Muy buenas otra vez a Machine Learner. Hoy vamos a hacer un video un toque distinto. Nos vamos a poner el sombrero de ir a Scientist y vamos a ver cómo es que funciona realmente Stable Diffusion. Cuál fue su inspiración, cuáles son sus componentes, cómo funcionan los modelos de difusión y muchas otras cosas. Como siempre el video lo vamos a separar por partes. Vamos a hacer una intro, después vemos los componentes de Stable Diffusion, qué es la difusión y después vamos a ver qué fue el cambio clave que se hizo para que se pueda conseguir una velocidad mucho más alta. Este tema me resultó muy complejo de entender, la verdad. Comparado con redes generativas adversariales, encontré que hay muchas menos cosas disponibles, así que entiendan esto como el mejor intento que tengo para introducir este tema. Puse un montón de links en la descripción, así que les recomiendo que si les interesa esto matemáticamente vayan viendo todas las cosas. Esto es una intro a todos esos recursos. Así que primero que nada arranquemos con un poco de historia. ¿Qué es de lo que estamos hablando? ¿Qué es esto de Stable Diffusion? Ya vimos infinidad de videos que hice en el canal. Quería poner un poco el foco en esta empresa, que es Stability AI, que son los que sacaron este modelo. Y cuando hicieron el anuncio público, que esto fue más o menos a fines de agosto, acá empezaron a contar un poco de dónde es que venía. Entonces tenemos que el trabajo lo lideró esta persona, Patrick Esser, de Runway. Y si vemos Runway, es una startup que hacen cosas con videos. O sea, todo lo que es el tema creativo. Una de las cosas que están haciendo también dentro de la parte de generación es no solo esto, sino que también lo que están haciendo es, por ejemplo, que se le dé una prompt de texto y te genere videos. Así que se puede ver cómo están usando Stable Diffusion también para fines comerciales, digamos. Entonces, esta es una persona, Patrick Esser. Y después, ¿de dónde viene esta gente? Viene todo del mismo laboratorio de investigación de Munich. Y después, que antes era de la Universidad de Haldeburg. Así que esto es todo trabajo que se hizo en Alemania. ¿Qué es lo que hicieron? Fue presentar este paper, que se llama Latent Diffusion Models, en CBPR de este año, de 2022. CBPR es la conferencia de Computer Vision más grande del mundo. ¿Qué es este modelo? Bueno, el modelo es, el paper es este. Que de lo que están hablando es de generar imágenes de alta resolución. Y vamos a ver por qué es importante. Cuando esto salió, en 2021, las imágenes que se estaban generando eran muy pequeñas. Con modelos de difusión. Eran más o menos 256 por 256 o 512 por 512. Y esta gente salió y dijo, no, podemos hacer algo mejor. Y terminaron haciendo de 1024 o más todavía. Así que fue bastante importante. Pero lo interesante fue que dejaron de trabajar sobre píxeles de las imágenes. Sino que empezaron a trabajar sobre las representaciones vectoriales de esas imágenes. Así que vamos a ver un poco qué significa eso. Una cosa que sí quiero contar acá. Es que el dataset que se usó se llama Lion. Pero es un subset de Lion. Lion, ya lo vimos antes, es un esfuerzo, digamos, bastante abierto. De generar datasets que cualquier persona puede utilizar. Tenemos 400 millones y uno de 5 billones. Cada uno de estos es un par de imagen y texto. O sea, tenemos un caption y tenemos una imagen. En este caso, lo que se usó fue una muestra, un muestreo de este dataset con imágenes que son de alta calidad gráfica. O sea, que tienen, en alguna parte, alguien las definió como que son estéticamente lindas. Básicamente. Entonces, eso es lo que se eligió para hacer esto. Y eso es el subset que se está usando acá. Así que estas son las imágenes. Si quieren ver cuáles son los tipos de imágenes que se utilizaron. Son estas, ¿no? La versión 2. ¿Cómo sabemos qué es la 2? Porque acá, si nos vamos a la librería, esta es, recordamos esto de la Universidad de Heidelberg. Bueno, en la versión que está disponible, tenemos que fue entrenado con la Ionesthetics versión 2. ¿Cuál es? Esta. La versión 2. Esto fue lo que se utilizó. Así que ahí podemos aprender un poco de dónde es que viene. La idea es que esto corra con menos de 10 GB de RAM. Creo que ya he visto gente que lo puede correr con menos de 2 GB de RAM. Así que con una GPU y también con una MacBook, con Windows, etcétera, también funciona. Y el modelo se entrenó con 4000 A100. ¿Qué es una A100? Esa es, si nos vemos otra vez a esta parte, es la GPU, la mejor GPU que existe en este momento. Y acá podemos ver que si nos vamos a Amazon, por ejemplo, la A100 está dentro de, vamos a suponer que es esta, el modelo de 40 GB que están usando. Es esta, la P4D 24S Large. ¿Y cuánto sale? 32 mangos por hora. Ahora, si hacemos una cuenta bastante fácil, 32,77 por 500, que son los números de GPU, por 24 horas. Esto es lo que sale un día de correr este modelo. Esto es para poner las cosas en perspectiva. Entrenar a este modelo un día solo, con este equipo sale el equivalente a 400.000 dólares. Si ellos quisieran el costo de oportunidad, digamos. Bueno, listo. Esto es una introducción comercial, digamos, de todo lo que es. Ahora nos vamos a meter un poco en la parte técnica y vamos a ver qué son estas cosas. De nuevo, puse muchos links en la descripción, así que les recomiendo. Yo voy a, no me voy a detener en la matemática mucho tiempo, pero sí quiero ir paso a paso por estas cosas. Pero les recomiendo que vean en los comentarios, en la descripción, los demás links. Entonces, hace muy poco, Jay Alamar hizo una guía ilustrada que me pareció excelente y es de lo que quisiera hablar hoy. Entonces, vamos a ver un poco qué es esta guía ilustrada de Stable Diffusion. Primero vamos a tomar qué es lo que queremos hacer. Queremos que la frase que tenemos a la izquierda, en este caso sería una playa, paraíso cósmico, por ejemplo. Mandamos esta secuencia de texto a algo, una gran caja que se llama Stable Diffusion, y obtenemos como resultado una imagen. Así que vamos a ir viendo de a poquito cómo es que esto sucede. Lo que vamos a estar hablando hoy es básicamente del caso de texto a imagen, pero no es lo único que puede hacer Stable Diffusion. Como ya lo vimos en otras partes, pueden hacer eso de, por ejemplo, tomar una imagen también, usarla como base, y también usar el texto como input. Entonces, usan las dos cosas. Eso sería imagen a imagen. Que sería lo que tenemos acá. O sea, vamos a tomar una imagen inicial, que es la parte de abajo. Arriba dice barco pirata. Lo metemos en esta gran cajita que se llama Stable Diffusion, y lo que obtenemos es un barco pirata. Dentro de una nueva imagen, ¿no? Entonces esto es imagen a imagen. ¿Cuáles son los componentes que tenemos dentro de Stable Diffusion? Vamos a tener la secuencia de texto acá al costado, pero si nos metemos dentro de la cajita de Stable Diffusion, tenemos dos grandes componentes. El primero es algo que, de alguna forma, entiende el texto. Que entiende esta secuencia que le pasamos de acá, que dice playa, paraíso cósmico. Se lo metemos a este encoder, que de alguna forma genera una representación numérica de esa secuencia de texto. Y después, esa representación se la mandamos a un generador de imágenes, que por ahora tomémoslo como una gran cajita, que es la que toma esa representación numérica y dice, vamos a generar este tipo de imágenes, ¿no? Así que vamos a meternos un poquito más en detalle de qué son las cosas que hace esto de la izquierda, ¿no? Lo que entiende el texto. Podemos decir que es un modelo de lenguaje basado en Transformers, ¿no? Sería lo que se usa en Clip, por ejemplo, ¿no? Y lo que hace es, toma una secuencia de texto de input y saca como resultado una lista de números, ¿no? Vectores, que representan cada palabra o token en el texto. ¿Qué significa esto cuando nosotros hablamos? Si nos vamos a este artículo que dice, ¿no? Entendiendo Word Embeddings. Acá vamos a ver que tenemos dos oraciones, ¿no? Tenemos una. El hombre fue a la tienda, por ejemplo. Tenemos una clase, separador, etc. Y después lo que genera este Word Embedding es, genera una representación vectorial de esa palabra, ¿no? Primero se tokeniza. Eso significa que, por ejemplo, se toma esto, pero una vez tokenizado, lo separamos en, por ejemplo, lo separamos por palabra y después cada palabra lo separamos por, de esta manera, ¿no? Embeddings, por ejemplo, tenemos, etc. ¿No? Y esto depende del vocabulario que se está usando en el modelo de lenguaje, ¿no? Pero lo importante de esto, sin meternos a cómo funcionan estas cosas, lo que hay que entender es que agarra un pedazo de texto y genera una representación numérica que, por ahora, digamos que las máquinas pueden entenderlo. Si no volvemos para atrás, no vemos que este encoder de texto ahora ya generó esta, lo que sería esta matriz, acá, este array de datos que tenemos acá, que es la representación de esta secuencia. Entonces, ahora vamos a meternos en el segundo bloque, que es el generador de imágenes, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene este generador de imágenes? El primero es que es una, digamos, es una cajita de nuevo que genera información gráfica, digamos, ¿no? Y acá lo que hace, vamos a ir metiéndonos en detalle de qué es lo que está pasando, pero a priori lo que está pasando es que es algún proceso que corre distintas veces, o sea, tiene distintos pasos, y cada vez que va haciendo un paso está generando esta información gráfica, ¿no? ¿Qué me refiero con información gráfica? De nuevo, es una lista de vectores numéricos, o sea, de números, que representan esta imagen que se quiere generar, ¿no? Entonces, te dice, esta cajita, digamos, genera uno que dice, mira, esto es 17, 24, 32, etcétera, una lista gigante de vectores que dicen, con esta información ya tenés lo suficiente para generarme la imagen esta de la playa paraíso cómico, ¿no? Estos pasos, ¿no?, que tenemos acá, es el parámetro que generalmente en Stable Diffusion siempre está entre 20, 50 o 100, ¿cómo podemos verlo? Bueno, si nos vamos a la UI de Automatic, ¿no?, que es la que vimos en otro video, pueden ver que acá tenemos los pasos de sampling, ¿no? Acá dice 20, pero podemos subirlos hasta lo que queramos. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ahora, cada vez que corremos uno de estos pasos, acá lo tenemos en 20, el modelo va mejorando un poco más la imagen o esa representación numérica de lo que se quiere hacer. Llega un punto donde la mejora es muy pequeña, entonces quizás entre 50 y 100 la mejora no es la misma que entre 20 y 50 o entre 0 y 20, ¿no? Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo es eso. Todo esto está, toda esta información que se está creando, está pasando en lo que es el espacio latente, ¿no? ¿Y qué es el espacio latente? Esto es algo que vimos acá, que si lo recuerdan, esta persona que hizo este libro es la que hizo el, esa notebook de cómo crear videos musicales con AI y a mí me gusta mucho cómo está representado esto. Básicamente, el espacio latente, ¿no?, es este lugar donde representamos numéricamente tanto las imágenes como el texto. Ese es el espacio latente, ¿no? O sea, son formas de representar estas cosas de una manera numérica, ¿no? Y acá tenemos cómo se ve, básicamente. O sea, estamos proyectando algo que tiene muchas dimensiones, ¿no? Una imagen tiene, esta imagen tiene muchísimas dimensiones cuando está representada, ¿no? Por lo menos tiene, o sea, tiene tres dimensiones y es todos los pixeles, además. Y lo representamos, digamos, bidimensionalmente, ¿no? En este lugar, en este espacio latente. Entonces, hacemos una representación de menores dimensiones de data de mayores dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta cajita? Genera esto que vemos acá, que es la representación numérica de esto. Y esto es lo que va a tomar como input el decoder de la imagen para generar estas imágenes nuevas de alta calidad, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo acá, básicamente? Es, está tomando, ahora vamos a ver un poco qué es cada cosa, cada cajita, pero lo que hace es, toma esta representación numérica que tenemos acá y dice, esta es la información que necesito para generar la imagen. Entonces, ¿qué es, en resumidas cuentas, lo que tenemos es, vamos a tener un clip text, que es el modelo que se está usando para hacer toda la parte de encoding. le estamos metiendo texto y como output estamos teniendo una matriz de 77 por 768, ¿no? Este es el vector que estamos teniendo, ¿no? El array, 77 por 768. Después vamos a tener en el medio, para generar esta información, digamos, esta representación numérica, vamos a tener una red que se llama unet y unescheduler, ¿no? Y esto lo que está haciendo es, gradualmente procesa o hace una difusión sobre la información en este espacio latente. ¿Qué es un unet? Bueno, si nos vamos acá, unet básicamente lo que hace es, agarra algo de entrada, generalmente esto lo hacen con imágenes, pero agarra algo de entrada y lo supercomprime hasta algo muy chiquito, o sea, por ejemplo, puede ser una imagen gigante de 1024 por 124, la comprime hasta 64 por 64, y después la, eso sería el encoder, y después el decoder agarra esa imagen de 64 por 64, y la agranda otra vez a 1024 por 24. Como vos, la imagen es la misma, ¿no? La que querías tener de entrada y de salida, efectivamente, en esa parte que es el cuello de botella, o sea, se achica y después se agranda, en esa parte que es el cuello de botella, encontraste una red neuronal que puede representar tu información, tu data, muy bien, con muy poca información, con 64 por 64 puede representar a esta imagen de 1024 por 1024, entonces vemos cómo va a algo muy chiquito y después sube. Creo que lo tengo acá, ¿no? Este es otro video, que esto es de Coffee Bean, Leticia se llama la chica que hace esto, y puede explicar acá cómo vamos bajando hasta que tenemos ese cuello de botella acá en el medio, y después vamos subiendo otra vez a la salida, ¿no? Y esto es como, básicamente cómo funciona, ¿no? Paso a paso está haciendo esto. Después tenemos este decoder, que es, de nuevo dijimos que teníamos un encoder y un decoder. Bueno, el decoder es esta parte que toma esa representación, ¿no? Que acá decimos, la salida del anterior era un array de la información que está procesada, y después el decoder este toma esa información que ya habíamos procesado antes, ¿no? Que es una imagen de, o sea, es un array de 64x64 y cuatro dimensiones, y genera una imagen resultante, ¿no? En este caso, es una imagen RGB de 512x512, ¿no? ¿Puede ser más grande? Sí, porque hay gente que pone otro paso más después de esto, que toma esa imagen como input y agranda, digamos, hace lo mismo, es otro decoder más, agregan un decoder más acá, que lo que hace es agrandar la imagen. Bueno, impresionante esto. Bastante, bastante complejo me resultó encontrar esta parte, así que, de nuevo, pido disculpas, lo mejor que me, que me va saliendo. Podemos hablar un poco qué es la difusión, ¿no? Al final del día, qué es esto de difusión. Volvemos para acá, esta parte que dice, la parte esta que es el unet con el scheduler, que genera esta representación numérica, ¿cómo es que funciona? ¿Qué es lo que está pasando ahí adentro de ese componente? ¿Qué es lo que está pasando? lo que estamos tomando es dos cosas como input. Primero, tomamos los embeddings que sacamos del texto, ¿no? Que sería esta parte de playa cómica para, para Isiaca, ¿no? Generamos un array acá, de 77 por 768, eso es lo que tenemos, y después tenemos una información, una imagen random, representada como un, como un tensor, o sea, como un, como un array, y es lo que metemos de input a esta red, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Cada paso, lo que hace es, básicamente, vamos a ver, esta, que está un poquito mejor, como está explicado acá, ¿no? Y fíjense que no me estoy metiendo en la, en toda la parte de, la, matemática, todavía. Si vemos este paper, acá, pueden ver lo que está pasando, esto sería el pase forward, ¿no? Estamos agregándole, digamos que esto es, x0, x1, x2, x bla bla bla, hasta xt, ¿no? Y en cada paso, le vamos agregando, un poquito más de, de, ruido, ¿no? Entonces, como estamos haciendo esto, dentro de, la, UNET, ¿no? Dentro de esta, de esta red, que teníamos acá, quiere decir que vamos, que efectivamente, este cuello de botella, que tenemos acá, está aprendiendo, como entender, cuánto es el ruido, que se le está agregando, ¿no? Y vamos a ver un poco, qué es, qué es lo que está pasando, ¿no? Acá, podemos ver, que estamos, vamos haciendo los, los, los pasos, y pueden ver acá, en cada paso, cómo vamos, cómo vamos pasando, de puro ruido, a imágenes, que tienen cada vez, más sentido, ¿no? Este paso, que lo que está pasando acá, es, está haciendo esto, de, así como acá tenemos, que vamos, metiendo ruido, lo que hace, esto sería el forward process, lo que está haciendo, esa, esa, red neuronal ahí, está haciendo, lo contrario, recuerden que, empezamos de, puro ruido, puro ruido, y una secuencia de texto, así es como empezamos, y después, lo que estamos haciendo es, de esas dos cosas, queremos ir, para atrás, y queremos generar, esta imagen, que tenemos acá, en x0, así que pueden ver acá, a medida que hacemos, cada paso, ¿no? cada uno va, mejorando, primero quiere, el primer paso, quiere sacar, toda la información, todo el ruido, digamos, que se le agregó a la imagen, pero, solamente lo hace, en una parte, el segundo, lo hace en otra parte, el tercero, lo hace en otra parte, y así sucesivamente, hasta que llegamos, a la imagen, final, que se va a asemejar, a la información, que, usó, Stable Diffusion, Stability AI, para entrenar, este modelo, que ya lo vimos, es, lo de, Lion, el dataset de Lion, acá pueden ver un ejemplo, a medida que van pasando, los, cada uno de los steps, ¿no? empezamos de, random, ruido random, y después ya empezamos, ya empieza a tener, sentido la imagen, ¿no? y al final del día, ya tenemos una imagen, que se parece, a la, a la secuencia de texto, que usamos al principio, ¿cómo es que funciona, lo de la difusión, ¿no? estábamos hablando, de que se le va agregando ruido, ¿no? entonces, la forma en la que funciona, es que, digamos que tenemos una imagen, ¿no? el primer paso, lo que se hace es, se le pone, se le agrega, un ruido random, a la imagen, ruido random, y tenemos, entonces, la imagen, que teníamos en el paso 1, con un ruido random, pero todavía tenemos la imagen, ¿no? entonces, esto lo podemos llamar, digamos que es, corte de ruido 1, ahora, tomamos ese, corte de ruido 1, ¿no? que tenemos, que lo tenemos acá, y le agregamos, más ruido, random, a eso, ¿no? y ahora sí, ya lo que vamos a terminar teniendo, es, completamente ruido, ya no vamos a ni siquiera, saber que acá, están las pirámides, por ejemplo, ¿no? que hay dos pirámides, ya en el primero, ya con el primer ruido, ya no sabemos si hay una o dos, y ya con el tercero, digamos, ya directamente, no sabemos que hay, que hay pirámides, ¿no? entonces, lo que queremos hacer, es entrenar, una red neuronal, que haga una predicción, para saber, cuánto ruido, se le agregó, entre cada paso, ¿no? entre, el paso de este inicial, a lo que sería, el corte 1, y entre el paso 2, al corte 2, ¿no? entonces, queremos saber, cuánto, es la cantidad de ruido, que se le agregó, ¿por qué? porque después se la queremos sacar, como nosotros sabemos, el ruido que le estamos poniendo, porque esto es automático, o sea, lo que tenemos es, una foto, de las pirámides, y después, automáticamente, podemos generar un dataset, podemos generar, 10 o 50 imágenes distintas, que va agregando muy poquito, va agregando, el ruido, ¿no? entonces, eso quiere decir, que podemos hacer un dataset, enorme, y es lo que tienen acá, ¿no? acá pueden verlo, entonces, una vez que, una vez que ya tenemos, ese dataset, que creamos, ¿no? donde ya, digamos que, la máquina aprende, a distinguir, a predecir, la cantidad de ruido, que se, que le agregamos, lo que, lo que hacemos es, efectivamente, lo inverso, ¿no? o sea, lo que estamos haciendo, en vez de hacer un noising, estamos haciendo un denoising, step, entonces, tomamos como input, una imagen con ruido, que es lo que habíamos dicho, si volvemos para atrás, acá arriba de todo, que como input, acá, como input, tomábamos una imagen random, de ruido random, con, junto con el, la representación numérica, del texto, entonces, ya que tenemos eso, podemos, entonces, usando esta, esta red, podemos ya, detectar, cuánto fue la cantidad, de ruido, que se agregó, y sacarlo, y sacándolo, entonces, cada paso, le va sacando ruido, le va sacando ruido, hasta que se va acercando, a una imagen, que tiene, tiene más sentido, ¿no? que es lo que está pasando, acá, de izquierda a derecha, le vamos sacando el ruido, hasta que llegamos a esta imagen, a la derecha, ¿no? Y esto podemos verlo, acá, es una buena, hay una buena, un buen resumen, también, que se hizo acá, lo que hacemos es, básicamente, el pass, el pass, forward, digamos, es de izquierda a derecha, se le agrega ruido, lo que nosotros hacemos, con ese paso, es ir para atrás, tomamos, empezamos del ruido, y nos vamos directamente, a lo que es la imagen, ¿no? que explica un poco, cómo es que funciona, qué es lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, básicamente, el output, es, simplemente, hacer una función, sobre todas estas, todas estas, todo esto, el número de, de pasos, que nosotros tengamos, en este caso, 20, 50, 100, etcétera, ¿no? Hay una parte, acá, importante, que es que, primero, la gente, lo que quería hacer era, y lo podemos ver acá, con Google, lo que hizo Google, fue, espectacular, tomamos la, el input este de texto, ¿no? Un golden retriever, usando un, un gorrito azul, qué sé yo, y un, un cuello de, o sea, un, un cuello, con, que tenga puntitos rojos, viste, qué sé yo, esto es lo que, es la secuencia de texto, espectacular, la agregamos acá, ¿qué es lo que hacemos? esto, como que lo, el otro, este es un modelo gigante, del lenguaje, el otro le dijimos que era clip text, más pequeño, este es un modelo, inmenso, de, de, de texto, ¿no? Y este es el que hace, todo lo que es la parte de, encode, después, lo que hacemos es, convertimos, esos, en una imagen, de 64 por 64, y después, pasamos de, esa imagen de 64, a una imagen, gigante, ¿no? pero, estamos siempre acá, moviéndonos en, en imágenes, ¿no? Y lo que se descubrió fue que, si te mueves en imágenes, es súper lento, y súper caro, hacerlo, así que, eh, la mejor, la mejor que puedes hacer, es, no moverte en imágenes, sino moverte en, representaciones numéricas, de esas imágenes, ¿no? Y si nos volvemos a, a esta parte, acá, ¿no? Vamos a estar generando, esas representaciones numéricas, o sea, es el cuello de botella, está hecho para eso, está hecho para, representar algo, inmenso, en algo muy pequeño, en muchísimos menos parámetros, y eso es lo que queremos hacer, eh, usando esto, ¿no? Entonces, tomamos como input, pueden ver acá, que es una imagen, totalmente pixelada, y eso podemos, pensarlo como que es la, la representación, en el espacio latente, que es una imagen, que con muy pocos píxeles, representa más o menos, lo que la imagen quiere hacer, y, después con el decoder, tomamos esa, ese input, que es muy pequeño, y generamos esta imagen, gigante, después, y eso fue básicamente, lo que pasó acá, ¿no? Tenemos, eh, un encoder, decoder, ¿no? Que es lo que estábamos viendo, antes, ¿no? Básicamente, el encoder, es el que, hace este forward pass, ¿no? Que es lo que estábamos hablando, eh, y genera esta, esta representación, básicamente, lo que está haciendo es esto, para acá, ¿no? Va, cada paso, le va agregando ruido, 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 hasta que, genera, eh, esta representación acá, en esta parte, al final del encoder, y después, el decoder, lo que hace es, lo completamente inverso, hace este denoising, ¿no? Y acá pueden verlo, explicado, un poco mejor, y esto fue, básicamente, la revolución, esto fue el speed boost, porque antes de esto, yo llegué a probar una, una primera implementación de, de imagen, y, tardaba minutos, en generar, en generar algo, o si usaban clip con BQGAN, tardaba minutos, quizás, uno o dos minutos, en generar una imagen, y ahora, stable diffusion, lo genera en, ocho segundos, diez segundos, más o menos, así que es bastante, bastante mejor. Entonces, finalmente, este encoder, que usábamos al principio de todo, para pasar de la, de la orientación esta de, playa paradisíaca, cósmica, lo que están usando acá, es un modelo que se llama, clip text, ¿no? que es un modelo, basado en, GPT, o sea, de OpenAI, ¿no? Pueden ver que, la elección de estos modelos, es importante, imagen, como decimos, como habíamos dicho, usó este modelo, el T5, que es bastante bueno, y pueden acá mostrar, cómo, funciona, digamos, mejor, tiene más alineamiento, y más fidelidad, en las imágenes que produce, obviamente, usar un modelo, más grande, implica que esto también, lleva más, tarda más tiempo, en procesarlo, acá pueden verlo, que, los modelos, que quiere empezar a usar, los que quieren utilizar, estos que tienen, 350 millones de parámetros, contra 60 millones, ¿no? Dijimos que esto está usando, clip text, ¿cómo se entrena clip? Bueno, clip es, básicamente, es un entrenamiento, que se llama contrastivo, que lo que dice es, no es solamente decirle, qué es, o sea, estas dos cosas están, van cerca, sino decirle, lo que no es, o sea, es muy importante, también tener, ejemplos negativos, para cuando están entrando, no solamente los positivos, entonces, lo que está haciendo acá es, toma, esta imagen, toma el, lo que sería, la descripción de la imagen, esto sale de, internet, simplemente, hizo un scraping, de todo internet, encontraron estas cosas, algunas se las robaron, otras no, pero, más o menos, encontraron esto, y después, digamos, encodean ambas cosas, ¿no? Y esto es lo que van a, después es tratar de hacer, una predicción, o sea, encodean la imagen, vamos, vamos a verlo acá, encodean la imagen, perro, encodean el texto, perro, entonces, la idea es que, la similitud por coseno, sea lo más cercana posible, y eso va a decir, que estas dos cosas son, lo mismo, están representando, lo mismo, apenas empezamos, nos va a ir, muy mal, pero a medida que vamos, pasando, esto va, va a ir mejorando, cada vez más, es importante también, que tengamos, ejemplos negativos, ¿no? O sea, esto, estos dos son un perro, pero esto no es un perro, o sea, el gato no es un perro, si son los dos animales, pero no es un perro, así que, eso se tiene que, incluir también, cuando estamos haciendo, así que, básicamente acá, en este caso, vimos cómo se pasaba, de ruido, de ruido random, a imagen, pero, nosotros no solo queremos, pasar de ruido random, a una imagen, sino que también queremos, que, el texto, nos sirva para, hacer, para, influenciar la imagen, que se genera, ¿no? porque sabemos, que el ruido random, no va a influenciar la imagen, pero el texto, sí va a influenciarla, así que lo que queremos, es, saber, cómo es que esto se le, cómo es que se le metemos, esta información, ¿no? la representación numérica, del texto, y acá pueden ver, lo que estamos, metiendo, la imagen random, pic, y, la representación numérica, esto es lo de, el array de 77, por 768, ¿no? lo estamos metiendo, metiendo acá, entonces, esto, cuando estamos haciendo, el entrenamiento, eh, recuerden que antes, teníamos la, imagen, perro, con, eh, con el ruido, eh, no, y lo íbamos haciendo así, íbamos generando estas imágenes, hacemos lo mismo, agregándole, el texto, entonces, ahora tenemos un par, y esto lo generamos, automáticamente, cuando estamos generando el dataset, hacemos esta, esta variación, ¿no? entonces, ahora, el modelo, también aprendió, a hacer el denoising, en base a, esa, esa parte del texto, ¿no? que tenemos, también se puede hacer sin, eh, sin un texto, esto sería lo que se llama, eh, sin clasificación, que es lo que tenemos acá, eh, y pueden ir viéndolo, básicamente, cómo, cómo funciona, eh, esta parte, así que, en este caso, eh, en este caso, digamos, esto es lo que está queriendo hacer, ¿no? Estos son los componentes, si nos metemos, dentro de este, eh, predictor de, de ruido, digamos, estos son los componentes que van a ver, vamos a tener, conexiones, skip connections, ¿no? que esto es, las resnet, y también módulos de atención, en el medio, y esto es lo que va, lo que va pasando, ¿no? Entonces, tomamos como input, este, digamos, la información, representada de esta, de esta imagen, con un poco de ruido, y una vez que pasamos a través de toda la red, no pasamos a través de todos los pasos, vamos a terminar, eh, con una representación numérica, que va a decir, esta es la cantidad de ruido que le agregaste, y lo va a ir aprendiendo. Bueno, esto es, un tema bastante complejo, pero creo que es importante, al menos que esté ahí, seguramente, me, perdí un montón de cosas, hay un montón de cosas que seguramente, eh, entendí mal, pero me gustaría escuchar en los comentarios, si, eh, si hay partes que, bueno, que estaban mal, y que hay que, hay que arreglar, lo que quería darles era una intuición, más o menos, de cómo es que funciona esto, dentro de los comentarios puse bastantes links, hay varios como esto, como el de, el de Leticia, que la verdad que hizo un video bastante bueno, eh, y después, digamos, estos son un poco más matemáticos, si quieren verlos, eh, son, digamos, tienen una, acá de modelo de difusión, tienen tres, eh, blocks, que son muy, muy, eh, completos, la verdad, o sea, si esto quieren verlo matemáticamente, qué es lo que está pasando, pueden verlo, dentro de estos blocks, también tienen este, que es, eh, que son los modelos de difusión, este es un modelo más viejo, ¿no? que fue actualizado, después, pero, eh, es bastante bueno, por Lilian Wen, y también, eh, da una imagen, esto lo vimos un poco, cuando vimos el paper de Glide, eh, hace un tiempo, también hablamos de este, de este sitio, y finalmente, esta es una implementación, que hicieron, en, Hive in Face, así que pueden ver acá también, por ejemplo, cuando explica, qué es una UNED, también explica, cuáles son los pasos, que hay que hacer, para implementar una UNED, ¿no? dijimos que, lo que estábamos haciendo, efectivamente, era, Downsample, y después, Upsample, ¿no? y acá tenemos el cuello de botella, entonces, acá pueden ver, todas esas cosas, ¿no? Estas son las cosas que pasan, y pueden verlo representado, digamos, más adelante, en un código, así que, si les interesa un poco, ver más el código, de cómo está hecho esto, pueden verlo, también ahí, así que, esto es todo, me parece importante, charlar estas cosas también, yo sé que son más técnicas, pero, creo que al menos, es importante que estén ahí, para, en algún momento, volver para atrás, y verlas, está todo dentro de, de este nuevo video, así que, con eso, me despido, les pido, disculpas si estuvieron acá, hasta este momento, la verdad, muchas gracias, porque es un video larguísimo, pero, bueno, creo que es importante hacerlo, así que, cualquier comentario, cosas que les gustaría ver, en el canal, dejen un mensaje, y, cuando pueda, lo vamos viendo, y lo charlamos, así que, les mando un abrazo grande, chau, chau.